¿Un santuario? ¿Una fortaleza? ¿Una prisión? ¿Qué es? ¿Qué era este sitio tan misterioso y tan bello? Machu Picchu, la ciudad enigma. Los arqueólogos discuten el sentido de esta fantástica ciudad de piedra, y cada visitante tiene derecho a elaborar su propia conjetura. A 2.400 metros sobre el nivel del mar, escondidas entre montañas, 140 estructuras conforman el Machu Picchu. Bloques de piedra simplemente apoyados entre sí, sin argamasa alguna, constituyen los principales edificios. Las piedras fueron cortadas y pulidas con tanta precisión que las uniones son sencillamente perfectas. Es imposible insertar siquiera una delgada hoja de cuchillo. ¿Cómo trasladaron esas piedras? Se supone que al cortarlas dejaban unas salientes en forma de manijas, que luego eran pulidas. Cientos de trabajadores las cargaban o empujaban. Cuando debían cruzar un río, simplemente apoyaban la piedra en el suelo, desviaban el curso del agua para que pasara tras la piedra y seguían avanzando. Tanto esfuerzo revela la importancia de Machu Picchu para los incas. Hoy la llamamos ciudad secreta. Sin embargo, ocho caminos llevaban hasta allí. Ceremonias, funerales, sacrificios humanos, encuentros multitudinarios, intercambios, cultivos, sueños, placeres y dolores de una civilización riquísima laten en cada piedra de Machu Picchu. Tal vez el enigma nunca se debele por completo y tal vez sea mejor así. Por eso visitar Machu Picchu es una experiencia profunda y emocionante. Una experiencia Discovery.